Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias señor presidente, colegas parlamentarios, quiero comenzar por ratificar sin ninguna duda nuestro respaldo, lo digo de una vez para que quede claro, nuestro respaldo el próximo 5 de enero para la reelección en la presidencia de la Asamblea Nacional y consecuentemente en la presidencia de la República, conforme al 233 de la Constitución, al presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez. Y arranco por aquí, señor presidente, colegas parlamentarios, porque el punto que nos corresponde en este momento debatir tiene que ver justamente con el acoso a los parlamentarios y consecuentemente, pues por supuesto, al Parlamento. Todo el mundo habla de la operación del maletín, una operación que le salió mal, porque por mucha plata que quieran repartir, la realidad es que la dignidad no se empeña ni se vende, y no contaban con eso. Entonces, como no pueden hacer eso, entonces ahora lo que quieren hacer es perseguir y encarcelar, pero tampoco contaban con la valentía de los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Y pongo simplemente dos ejemplos, Henry Ramos Ayup y Juan Pablo Guanipa, que están aquí dando la cara por Venezuela. Esa tampoco les va a salir bien, porque la realidad es que el mundo sabe que los demócratas venezolanos hemos elegido a Juan Guaidó como presidente de esta Asamblea y lo vamos a reelegir el próximo 5 de enero. Ahora bien, distintas instancias internacionales se han pronunciado de manera clara y contundente en contra de la persecución que hay en contra del Parlamento de Venezuela. Recientemente hemos visto incluso una declaración de la presidenta de la Unión Interparlamentaria que ha exigido el cese a la persecución, argumentando nada más y nada menos que basta de que pretendan violar nuestra autonomía y que nos dejen decidir en paz. De tal manera que es muy claro para el mundo que lo que pretenden es acabar con el Parlamento para que no realizamos a Guaidó. Ahora bien, evidentemente, esta persecución no es nueva. Hoy hay 128, 128 parlamentarios sometidos a algún tipo de acoso o persecución incluyendo allanamientos ilegales de la inmunidad parlamentaria o prisión como el caso del diputado Juan Requesens. Ahora, ¿esto ocurre en un país donde hay separación de poderes? ¿Esto ocurre en un país donde hay democracia? Claramente no. Entonces vienen aquí a cacarear que hay separación de poderes y a enarbolar una constitución que violan permanentemente, así como han violado la misma desde el mismo día en que nosotros ganamos la Asamblea Nacional. Así como hablan, por ejemplo, a los pueblos indígenas y se les olvida claramente que apenas resultamos electos, le dijeron a los diputados de Amazonas que no podían estar aquí, con lo cual estaban cercenando un derecho a los pueblos indígenas. Hoy hablan de independencia y hablan de Bolívar. Por Dios, Bolívar debe estarse retorciendo en la tumba de ver cómo han pretendido utilizar su nombre a lo largo de todos estos años. Muchos hablan de Bolívar, que le abrieron el sarcófago y hasta le jurrugaron los huesos al libertador. Por Dios, hoy, cuando se cumplen 200 años de la Gran Colombia, mientras Bolívar pretendía que nuestra América Latina se uniera, aquí le han entregado a los chinos, a los rusos, a los cubanos y a los narcotraficantes la soberanía nacional. Esa es la verdad. Hablan de delincuentes. Los delincuentes están en Nueva York y están presos por narcotráfico. Los delincuentes están ahí ofreciendo maletines de plata porque creen que la delincuidad se vende. Los delincuentes han saqueado este país y hoy le ofrecen a nuestro pueblo unos perniles que traen de Rusia a veces se intoxican porque no tienen cadena de frío resguardada porque le han dicho a nuestra nación que no tenemos derecho a comprar nada, que tenemos además que ser esclavos de ellos para que anden mendigando un pernil. Aquí lo que nosotros queremos es que el pueblo tenga para comprarle lo que le dé la gana a sus hijos en Navidad. Pero no quiere generar una sociedad de esclavos. Han hablado de Bolívar y se han ensuciado la boca con el libertador. Han dicho cosas como el paso a la inmortalidad y han dicho cosas como que nuestro libertador estaría orgulloso de ellos. vergüenza les debería dar porque han utilizado el nombre de Bolívar para decir que su espada que camina por América Latina y la realidad es que lo que pretendieron es que el narcotráfico en los avioncitos esos que salen de Apure cuando chantajean a los productores del campo le dicen o te pongo una pista aérea y o te quito la finca. Y de ahí sale el narcotráfico distribuido para todo el mundo. Eso, esa es la realidad. Esos sí son delincuentes. Delincuentes que van a ser sancionados. No solamente por la historia sino por la justicia. Además, por el amor de Cristo por lo menos le danse el reglamento. Con su venia, señor presidente quiero leer la disposición final número 2 del reglamento. Adelante, diputado. Dice, la reforma de este reglamento podrá ser total o parcial a solicitud al menos de 10 diputados o diputadas y acordadas por la mayoría la mayoría no dice dos tercios reglamento, léanselo. Si no saben leer cojan un cursito de acude en sesión convocada hasta el efecto. Entonces, por favor para manipular vayan a manipular a otros. Asimismo aquí lo único que han pretendido a verle la cara de pendejo es al pueblo de Venezuela que hoy muere de hambre que hoy además sufre la desidia de un régimen que pretende seguir oprimiéndolo y que además cuando viola la inmunidad parlamentaria que quede claro que lo que se está violando es su capacidad de elegir y como el pueblo de Venezuela es muy sabio sabe perfectamente quienes defienden la libertad y la democracia y quienes son los únicos responsables de la ruina de esta nación es todo señor presidente y colegas parlamentarias. Es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ouнит programador puede 認為 la demandaba